Vamos a seguir con una canción muy rítmica Que se titula Bueno, tiene nombre de... Nombre de princesa Aquí vamos Nunca pensé que estaré aquí sintiendo lo que siento hoy Vivo hacia atrás tratando de entender que te pierdo Diana, me pregunto si tu amor ya marchito Porque hoy sin tus brazos me doy cuenta de error Diana, yo te busco entre la gente Miendo mil miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero Desesperado Diana, yo te busco entre la gente Desde que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo te muero Desesperado Desesperado Yo nunca pensé que estés aquí viviendo en mis recuerdos Ven, mira hacia atrás, sálvame del dolor de tu condena Diana, me pregunto si tu amor ya marchito Porque hoy sin tus brazos me doy cuenta de error Diana, yo te busco entre la gente Miendo mil miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero Desesperado Yo nunca pensé que estés aquí viviendo en mis recuerdos Desde que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo te muero Estoy desesperado Yo no me pregunto Si tu amor ya marchito Porque hoy sin tus brazos Estoy desesperado Regrese a mi lado Ya en algo te busco Entre la gente Yo en mi mirada Ya en algo te juro Yo te quiero Estoy desesperado Ya en algo te busco Entre la gente Estás ausente Ya en algo te juro Yo me muero Estoy desesperado Regrese a mi lado Ya en algo te juro Yo te quiero Estoy desesperado Ya en algo te busco Entre la gente Ya en algo te juro Yo me muero Estoy desesperado 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 Porque zestos No te juro Gracias por ver